a ver enanitos loquillos a ver enanitos locos hola guina hola guina hola enanos oye grosero no oigan 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 ya cálmate amigos tuve que guardarlos un ratito porque nos fuimos a trabajar Sofí y yo venganse 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 que linda no me va a dejar hablar tenemos que dejarlos encerrados un ratito a los niños porque tenemos que trabajar y me preocupa sobre todo ella y droopy son los que más pelean ellas dos y ni uno de los dos se deja entonces pues tenemos que estar aquí controlados porque mal que bien si se pueden hacer daño entre los dos chiquitillos o uno grande pues le puede hacer daño a uno chiquito entonces por eso es importante todavía tenerlos separados ya quisiera tenerlos juntos pero no se pueden oye Cami porque todavía sucede oigan y suceden este tipo de cosas como todavía no los conocen bien pues pueden desconocerlos en una de esas y pues puede haber problemas Camilo despacito ya los conocen y el hecho de que yo los encierre y los vuelva a encerrar no los hacen de la manada la manada no los acepta muy bien necesito liberarlos ya para siempre para que la manada los empiece a aceptar que se empiecen a acostar con ellos que se empiecen a jugar con ellos pero que yo los vuelva a separar y los vuelva a separar no los dejo hacerse parte de la manada pero bueno así tiene que ser el proceso ni modo poco a poco no podemos estar todo el día aquí atendiéndolos de verdad tenemos que trabajar también ni modo y están muy bonitos me encanta me encanta tenerlos y me encanta son bien buenos perros la verdad que sí pero frijolita no se deja el otro día andaba queriendo morder a Linda y Linda nada más porque no le respondió pero pues imagínense que le va a durar a Linda ni un bocadillo entonces por eso es importante por lo pronto solamente los voy a dejar afuera cuando yo esté y poco a poco hasta que pues se adapten ¿verdad? ¿qué les parece? ¿qué opinan ustedes?